La verdad que una movida muy linda surgió, fue muy repentina, pero bueno, estas posibilidades se dan y hay que tomarlas. Hoy a la noche ya están llegando a Catamarca tres norteamericanos del team Milton Bell, son parte de un equipo universitario que realmente vienen a demostrar sus cualidades como jugador, así que muy contentos por recibirlos. ¿Vienen a entrenar a la provincia de Catamarca y a captar también nuevos valores, si se quiere? Vienen a captar nuevos valores, vamos a ir a hacer un trabajo en las formativas de Red Star, Ateneo puede sumarse también y Olimpia básicamente. Llegan en el día de hoy, ¿qué activa van a tener? ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Hasta cuándo? La verdad que vamos a tener un partido, exhibición, amistoso entre los dos equipos más características estadísticos acá en Catamarca que son Olimpia y Red Star, así que obviamente se van a intercambiar los jugadores y creo que va a ser una linda propuesta. Me parece que es incentivar a que los chicos se vuelquen a este deporte y obviamente esperamos el apoyo del público. Repasame, ¿dónde se van a desarrollar los entrenamientos o las prácticas, las convocatorias para los jugadores? Las prácticas van a ser doble turno en Olimpia, así que nada, el que se quiera acercar a la mañana seguramente va a ser a las 11 y a la noche a las 9 y media se puede acercar libremente. Juli, ¿se están buscando jugadores también en edad escolar y universitaria también, primaria, secundaria? Obvio, el que venga, el que tenga ganas de practicar este hermoso deporte, están las puertas abiertas, así que los esperamos, no se olviden, el miércoles 4 en Olimpia. Seguramente vamos a poner en vez de entrada un alimento no perecedero, así que el que quiere ir y participar y ayudar de paso está invitado.